Ha sido el alcalde que se amarre bien los pantalones. Se vino, estuvo aquí presente el alcalde, estuvimos conversando con él y dijo que iba a estar en gestión, están buscando el terreno ideal para ver dónde será ubicado tal parque. Nosotros vivimos abandonados porque aquí no nos visitan, son en campaña nomás que nos visitan, y ahí miren las calles como están, los mosquitos. Incluso nosotros como moradoras, por el bienestar de los niños, nosotros vivimos en la parte de atrás. Hemos recolectado llantas precisamente para que los niños jueguen. Salinas no es la primera ni la segunda calle del malecón. Más o menos han querido hacer algo, pero han quedado en el tambale. Camina a la calle. Camina a la calle. Se creó para el pueblo y por el pueblo.